bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de mundo class y hoy nos encontramos en domination soya ustedes saben que el juego que yo no hace mucho entera el canal y como hace mucho que no le había hecho vídeo también de domination pero no es que perdón no es que he estado muy adelantados o yo me quedé justamente en el último bueno si termina en el último vídeo fue aquí fue que nos quedamos soy yo ya elegí mi civilización o sea china el equipo que fuera que considere que eran se adaptaba más al tipo de juego que yo quiero jugar con este juego la opción es de yo jugar de si quiero atacar mucho si quiero defender y de la cosa me conviene más está por eso todas las civilizaciones cuando tú la antes de tu elegirá tú lo puedes cambiar pero ya yo creo que te cuesta que más cambiarla pero si tú quieres cambiar es bueno que tú elija la cual la que tú quieres porque así no se trata de cambio y tú cambios acá cambianza tú 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 mira te da las opciones de tu elegirá el tipo de civilización que tú quieres y depende a base de cómo tú quieras atacar y te voy a atacar el sitio de lo que quiero atacar mucho la francia a grecia creo que y si no me equivoco japón también también puede atacar mucho sobre este está en medio en defensa y ataque son por eso me parece con y china entonces que el que yo he hecho nuevo aquí bueno no de hecho tú sabes lo mismo yo siempre dije tiene siendo más o menos objetos como digamos que tras planto consigues llega todo al nivel máximo de tu digamos desde tu edad y después cambia de edad sólo por ejemplo yo aquí ya termine con todo lo que corresponde a digamos que al edad de hierro de china son vamos a recoger todo todo eso pero yo tengo todo mejorado ya tenía que pasar obligatoriamente ya tenía que pasar porque no tenía ya nada nada más que hacer soy yo como ustedes aquí todo todo te da dinero todo te da comida aquí hasta los caminos durante la dinero mira bueno ya parece que lo había cobrado me dieron cero entonces como ya pueden ver aquí tengo ya que vamos a seguir el gobierno bueno por lo menos hoy no había que si me faltan gustos me faltan constructores para facilidades como ya se quito uno como el estilo otro no sé por ello yo me decía o algo algo en el teléfono me deja hacer como más un que en la tablet pero como fue una tablet como no puede darle mucho son y aquí sí entonces bueno esto que está aquí esto te lo mandan cuando tú haces como tú pasas de edad te mandan bueno supuestamente no sé las otras civilizaciones te mandan te mandan dinero y todas las cosas sobre eso por lo menos para bueno por cambiar de ayuntamiento para su plan te dan un bono también aquí te pasa de edad si yo puedo ver esta puerta de aquí y puedo de esta puerta de aquí también por aquí no me no me deja ni dejas de caer mucho tampoco creo que tendrá que ser también como esta tablet de de la tercera generación no creo que yo creo que tiene que ver con eso pero aquí ya tengo un por ejemplo de tendrían siendo como los recolectores ya todos los tengo al máximo ya para mejorarlo tengo un medio aquí me dice que le quiero la edad la edad clásica para poder seguir subiendo ya todo lo que todo 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 lo que tengo aquí que me dice que ya tengo que mejorar aquí y ya también mejore el puesto miren y que bajaron está bonita y puesto mío aquí desde también para mejorarlo más tengo que subir a la edad clásica soy aquí yo estoy subiendo ya el esto vendría siendo sabes bueno este como el centro urbano el centro urbano bueno si no de hecho no es el centro urbano entonces ya yo lo estoy subiendo como yo le dije ya aquí de la defensa ya la tengo toda el máximo entre la torre de aquí ya que era ya la tengo el máximo ya para mejorarla también me pide en dos pasar a la siguiente edad entonces tengo aquí en este me permiten tener tres que me permiten entre tener como todo esto vendrían siendo como como castillo pero castillo pero que no no otra gente te te dona porque estos son un castillo como tú sabes como cuando te atacan esto de aquí se debe de todo aquí salen salen tropas de aquí salen otra tropa también es un también como si fuera otro otro castillo por este como salen tropas más de nivel como más fuerte el castillo vendrías haciendo como quizás no todavía no tengo lo que viene siendo como el castillo en caso gran porque todavía esto no viene siendo como y saca de castillo porque esto tuvo algo de otra tropa que tú lleva en ese ambiente que en sacamos los meses bueno si hay base de mercenarios ya que saben los más o menos que los mercenarios pero esto tú lo lo hace con bueno que aquí con con esta piel y todo eso lo que tú consigues tú puedes como contratarlo a ellos pero sabe que me gusta de aquí de este juego por ejemplo cuando llegas de tropa aquí te he dado otra opción que tú puedes como acepto la tropa que tú tenías volver a hacer otra vez o si te matan bueno mejor dicho no vamos a un ataque rapidito para que ustedes se me salió el mensajito de caso plan que estamos a mover porque a otra cosa también que me gusta que a veces te atacan y te dejan bueno si mira esto te dejan te dejan corona te dejan coronas o aquí dan hoy te dan corona pues muchas cosas entonces vamos a ver bueno me parece que he defendido vamos una defensa moneda de una defensa no es de otro de salión se fue este día porque no no dejó no dejó nada déjame ver bueno yo creo que todo esto no llegó de todo no de todo esto y si yo para mirar esto tenía ni hechizos o este me derrotó pero vamos 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 a mover vamos vamos a mover el ataque que me que me hizo y ya aprovechando que estaba usando uno de los que yo digo vamos a que vienen siendo como un hechizo ok vamos a ver por dentro de este centro por aquí este vino de una vez a robar se viene con bueno con lo que yo consigo y como lo digo que son como el bárbaro mira este es sólo en caballo eso son bien siendo como los duendes o bandidos directamente no es no eso van directamente a la a la defensa y a los y a los recursos pero el peligro es si vieron aquí por ejemplo que de los castillos salieron salieron soldaditos a defender bueno defender la aldea soy aquí mira aquí le tienen tienen un tiempo aquí soy como y se llena ahí salen cuatro soldaditos más entonces aquí tengo esto que viene siendo como la torre de la torre bomballera y recibe que van va tirando van tirando y ahí la bueno se la llevo rápido porque la la puso a que fuera por ella este bendito que hay casi yo dije este de aquí y no sé cómo como pone la tropa para que salga todavía como si me tengo que en otro nivel más para poner tropa que salgan pero eso también es bueno porque se debe ser definido todas y ya estoy podido porque ya bueno si después si ustedes vieron que nos vemos de tenis o no tengo mucho que decirles son mierda pero nada pero pero ahí teníamos bueno el móvil es hizo ese cuando el uso pero no vamos 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 a ver eso después yo cuando lo tengas a lo lleve enseñando enseñando a ustedes entonces también yo no me quedo tan atrás porque yo también ya he practicado un poquito lo que son los ataques más o menos los ataques como de estos soy yo tengo también ataques que yo he hecho que mira por ejemplo este te lo tengo los de cotiza eso eso debajo que tienen derrotas y yo sé porque tú sabes yo estoy rentando recursos no a veces no me interesa tanto lo que es ganar y todo eso pero aquí está fuera el día que yo ataque estaba viviendo por un deprón de mentir o con de mentir o entonces yo estoy buscando por dónde está en la defensa que que hagan más que hagan más daño y por la de y por donde salen los la tropa es la tropa de bueno no está la catapulta pero yo encontrando aquí la catapulta la trataba me parece mejorando pero yo creo que estaba mejorando entonces me demoré un práctico en decir por dónde me tiro porque lo que bueno por ejemplo yo no conozco muy bien los edificios estos y a veces me tiro y cuando me encuentro que tengo la catapulta digo ya la jodí entonces aquí me tiré digamos con lo que vendrían siendo lo bueno que vendría siendo no me vengo tirando como que lo que son como duendes en clase plan que son esos de esos que están aquí están aquí adelante hay que era y barro un ejemplo así decirlo y esto de eso tiene un caballo eso que está en un caballo de un caballo de todo en el fallo delante que van por la defensa tienen sido como los gigantes porque ellos solamente van por la defensa primero yo no le importa lo que tenían si ven aquí vienen por ellos y van directamente a la defensa aquí la entrada de otra tropa atacan lo que lo que sea por eso específicamente van por lo por el edificio solamente siendo como los como los gigantes y las nueve eso decía que fue si yo le saqué y 100% yo creo ya después que ya no hay más no hay más defensa así bueno no la defensa y pero si tanto porque es de aquí aquí todavía quedaba una defensa quedaba un cariño por eso no me dios de gran cosa pero eso por esa tropa de caballo me gusta especial de que tiene mucha vida también que hace mucho daño cuando van a ser hizo pero las cosas que también cogen mucho espacio en el campamento bueno es igual igual que los gigantes los gigantes 4 5 lo va a armar lo va a armar uno y todo eso si tú no tienes un campamento grande no puede llevar mucha tropa viene siendo casi casi mente lo mismo pero está como más bacano tú si es así en cada caballo mire cómo llegan y toda la cosa verdad para que lo mejor es que todo otro por ejemplo aquí ya toda la tropa que que yo tengo que me quedaron viva ya esa tropa mejor en otra vez campamento yo solamente tengo que reactivar otra vez la tropa que ya murieron los mercenarios y los mercenarios todo lo que están en los mercenarios aquí fue un lice no me dieron la otra estrella porque la estrella es del tiempo que tú duras para tumbarla es como el centro y vano si tú tumbas rápido te dan es que van esa otra estrella sobre ahí como yo no lo tumbe rápido no me la dieron eso también eso también cuenta entonces aquí esto es lo que dan aquí los mercenarios si tú lo usas tú tienes que volver otra vez a hacerlo ellos no pueden ellos no pueden como la tropa esta no vuelven contigo otra vez sino ya se quedan salida ya tú tienes que hacer otra vez entonces vamos vamos a matar que ver para que ustedes más o menos vean lo bien lo que le digo bueno esto de aquí yo todavía no no ha terminado nada de esto no ha terminado porque me encuentro que jugando múltiples y tengo un escudo si lo quería quitar lo mismo lo mismo en el plazo plan lo único que aquí no te bajan el tiempo sino aquí ya tú te lo pites ya en el ambiente era lo tienen que mejorar con su plan antes o atacaba y ya se pide el día del cubo entonces obtenido que bueno no vamos a tener que contar mucho aquí tenemos esta es la grecia edad clásica soy el de bien siendo como un nivel más que yo pero déjame ver no tiene la carta justo tiene otro muro para allá si yo sabía que no hay un poco la carta justo porque se dice eso lo primero que me hace más baño eso es lo que tengo que por lo menos ahora es lo que yo me tengo que llevar primero y después todos nosotros entonces ok la gata puerta está aquí en medio vamos a darle por aquí bueno ya tiene una defensa pero en igual vamos a ver por aquí vamos a tirar lo que todos vamos a tirar de los mercenarios que también son son fuertes entonces vamos 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 señores vayan vamos 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 que este es el que le va a hacer más baño un terreno que ahora sí ya ya tengo aquí y aquí de aquí donde está este aquí este es el caballero también tiene mucha vida pero la izquierda son son buenas contra ella que tiene que llegar a donde ellos y la izquierda le tiran de lejos entonces vamos a ver que otra defensa tengo que tomar rápido está en un minuto esa doctora de que era no me molesta no me molesta y tengo aquí otro caballero aquí porque vamos vamos lo que viene por aquí lo caballo viene por aquí hoy me llevamos su caballo de verdad no se mira que tiene el mismo cabello tiene bien como el mismo caballo pero lo que le digo mira si ven la izquierda lo matan de una vez pero ya esto ya me esto me huele a 100% de una vez entonces me mataron aquí me estuve en lo que aquí me dice por lo menos cuánto me van quedando aquí tengo que los bárbaros murieron lo que venden siendo como lo necesito la cosa aquí también tengo que el truco y la estrategia hay bajos no sólo me falta todavía lo que viene siendo como lo necesito la cosa aquí también te da un gran bono depende de la gente liga tú te te dan bono también aquí como también por un pato los todos los edificios de comida otro edificio de oro por todo el edificio de defensa te dan bono te dan bonitos todo eso más también te dan bonos de de pieles y como se llama y diamante para tú también hacer los mercenarios sobre este grande te dan muchas opciones de esa y te dan de dónde también para tú tener siempre como como tropa que no es que tú te haga como con falta de algo o cosas así porque te dan también esto te dan pieles te dan dinero cuando sale a matar esto sabes bueno esto vendría siendo como los árboles en clase plan que tú lo limpia y te y te dan gemas y te dan cosas porque también te dan gemas te dan comida te dan por ejemplo aquí esta es una tropa que me quedaron viva verdad entonces aquí yo le doy a lo cual te le pone aquí vuelve a entrenar y vuelvo aquí y aquí me dice la tropa que yo tenía y si yo lo quiero volver a hacer otra vez toda junta por ejemplo aquí me murieron todos los 12 bárbaros yo le doy para y te ponen hace todo se pone acento todo en los dos campamentos en los dos campamentos lo vamos lo voy a gustando no me bueno aquí los meses los mercenarios me faltan solamente puedo hacer uno no me falta me faltan para hacerlo los mercenarios me falta eso entonces yo no puedo hacer escenario ahora hasta que consiga la esa piel porque no quiero pagar tú sabes corona tengo mucha corona por la razón de que se acuerda que aquí había un cochecito aquí abajo de donde están la medalla y abajo de esta manera ya había un cochecito que me estaba vendiendo todo con dos conductores más y bueno y la corona entonces yo lo cogí yo lo tome porque me interesa por lo menos los dos conductores más me interesaban para no durar digamos que tanto mejorando mejorando cosas pero ya como ustedes como ya ustedes pueden ver esto todo son ya que ya me mejore todo aquí ya mejore también la tropa aquí porque aquí que tú mejoras la tropa soy el mejor esto toda esta tropa y yo lo mejore eso también lo mejore en una una cuanta y mejore todo ya solamente 2 esperando que termine el centro urbano para seguir subiendo ya por lo menos si está cogiendo forma esta aldea ya decide ya yo creo que después de aquí de ahora y así yo creo que podría atacar con estrategia y enseñándole la cosa bacana ya más bacana desde el juego y toda la costa aunque todo me falta de bloquear mucha vaina lo que son los como un hechizo y todo y todo y bueno y ven lo que está ahí en guerra en este juego porque hay mucha fuerza como que tú puedas hacer detalle en guerra en este juego toda la cosa así que sí bueno si hubiese tenido todavía creo que sí había creado uno cualquiera lo crea ahora no pero no mejor lo mejor para buscarme un nombre bacano o si tú tienes un nombre bacano dejámoslo ahí en el comentario pase para crear el clan y si tú tienes este juego o tú eres nuevo y también me diga viendo este vídeo en este juego vamos 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 a ser un plan donde vamos a estar en todos que nosotros esperemos que se nos junten mucho porque ya que desde un de algunos cuantos clanes me sacaron son yo quiero más seguro yo íbamos vamos vamos a ponerle un un nombre bacano y hace uno no lo hago ahora porque primero no me llega con un hombre un hombre heavy para hacerle para ponerse y también porque me faltan pasos y me falta todavía para hacerlo son una cueta no no es el problema son 50.000 creo que son 50.000 creo que son 50.000 que le hay una alianza 9 si son 50.000 para hacerle alianzas vamos vamos para que en el próximo vídeo voy a seguir en el clan a mí la alianza perdón voy a hacer la alianza y vamos a ver todo lo que según todo lo que según no mata abierto para el primer primero está abierto para los que tienen que voy en este juego para estar abierto para nosotros y después lo abriremos para que entran todos los corazones otra gente de otro lado todo eso porque no voy a decir que no y no me voy a sacar como me hicieron a mí me sacaron usted me entiende entonces ya me callo no sigo no sigo hablando como siempre le digo si le quiere de gratis esto fue todo por él por hoy ya después y enseñarle enseñar el jefe como él como ella los cosas de atacar y así diseñar una idea porque esto no es una idea que digamos que defienda bien todavía porque no me falta muchas cosas pero ya ustedes saben se les quiere de gratis gracias por el apoyo si te gustó dale like comparte el vídeo por todo el mundo sabes o no sólo puede ver a que me si entra más grande va a ser mejor para nosotros o ya ustedes saben se les quiere de gratis va a hay y y y y y y y y